Alexis Sánchez sigue dando calvar en Europa. Anotó nuevamente un gol en el triunfo por 4 a 2 del Uinesse frente al Genoa. En una fecha más del calcio italiano, la actuación del chilenos viene a coronar una racha ganadora que lo ha tenido en la mira de los grandes clubes del viejo continente. Hasta el momento, el Chelsea de Inglaterra estaría por llegar a un acuerdo con Sánchez por una suma cercana a los 30 millones de dólares y que estaría dejando atrás las opciones del Inter de Milán y el Manchester United. Roberto Carlos sumó un galardón más a su extenso repertorio de triunfos al anotar el primer gol olímpico de su carrera. La ocasión fue en un partido entre su equipo, el Corinthians, frente al portuguesa en el inicio del campeonato paulista de fútbol. El jugador de 37 años se matriculó con esta nueva joya sentenciando así el 2 a 0 de su equipo. La selección nacional de rugby se coronó campeona por tercera vez del 7 a 6 de Viña del Mar que se disputó este fin de semana en la ciudad Jardín. Los cóndores se impusieron 21 a 7 frente a los torres de Argentina consolidando así su buen momento en esta disciplina. El rugby 7 a 6 ahora es deporte olímpico y los cóndores ya están pensando en obtener los pasajes para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.